De Bariloche nos quedamos acá en la ciudad de General Roca, pero nos vamos al móvil en vivo, ¿vale? Vamos a conocer qué está pasando a esta hora, una movilización que estaba convocada a partir de las 6 de la tarde. Ya habían previstas actividades a partir de las 3 también en la ciudad de Roca y allí está nuestra compañera Flavia Galende. Mientras vemos imágenes de lo que pasaba hace minutos, nos va a contar lo que está pasando ahora. Flavia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Flavia. Hola, chicos. Buenas tardes, Fer. Vale, bueno, acá estamos. Les cuento que la marcha por el 8M, por el Día Internacional de la Mujer, ya terminó aquí en Roca. Una gran, gran convocatoria. Más de 3.000 mujeres participando de esta marcha. Mujeres que pertenecen a agrupaciones sindicales, agrupaciones sociales, agrupaciones feministas. Mujeres, muchas jovencitas, adolescentes que no pertenecen a ningún tipo de agrupación, pero que, bueno, dijeron presente y que están participando de esta gran, gran convocatoria. Como les contaba, la marcha ya finalizó. Ahora hay una intervención artística aquí en la Plaza San Martín, en una de las plazas centricas que tenemos aquí en Roca, frente a la Catedral. Recién, mujeres que pertenecen a la Asamblea 8M, le hicieron un comunicado, sí, con las demandas, ¿no? En el marco de esta marcha, de esta movilización por el 8M. La marcha comenzó, pasada a las seis y media de la tarde, se convocaron todas las agrupaciones y las personas que estaban participando en la zona del microcentro de Roca, en Avenida Roca y Tucumán. Luego la movilización se dirigió hacia la Comisaría Tercera, allí realizaron algunas pintadas y de la Comisaría Tercera, bueno, a la zona de la Catedral, volvieron aquí al centro, ya vamos a compartir imágenes que tienen que ver con, bueno, las pintadas, las intervenciones, las intervenciones que realizaron aquí en la Catedral. Luego la movilización se dirigió hacia la Ciudad Judicial y, como les decía, bueno, ya finalizó la marcha y nuevamente están las mujeres que estuvieron participando de la manifestación aquí en la Plaza Céntrica de Roca, en la Plaza San Martín. Sí, Fer, te escucho. ¿Por qué pintadas a la policía? Porque en la policía también hay mujeres que trabajan allí, ¿no? Son parte de, bueno, las intervenciones, como las agrupaciones feministas llaman a, bueno, las diferentes pintadas que realizan, bueno, pidiendo una policía que no sea cómplice, ¿no?, de femicidios, de violencia, diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres. Las demandas son muchas, Fer, como, bueno, ustedes contaban recién, ¿vale?, hablaba de algunas demandas, ¿no?, que tienen el colectivo feminista y tendríamos que consultarles a ellas, porque las pintadas uno muchas veces no está de acuerdo con estas intervenciones, pero, bueno, es la gente, por lo menos, que marcaron algunas agrupaciones feministas que están participando con respecto a las diferentes actividades que están realizando en este Día Internacional de la Mujer. Flavia, teniendo en cuenta, bueno, que a partir de este año ya se hizo esta convocatoria a la movilización, teniendo en cuenta que en 2020, mientras regía la pandemia, esto no se podía realizar, contanos de la cantidad de gente que se estuvo movilizando en el transcurso de esta tarde, cómo se vio, por lo menos, en la Ciudad General Roca. Te cuento, Vale, fuera de estas intervenciones, estas pintadas a la Catedral, a la Comisaría Tercera, a la Ciudad Judicial, fue una manifestación bastante pacífica, más de 3.000 mujeres aproximadamente, es el número por ahí que calculábamos entre los diferentes colegas que estamos aquí cubriendo esta marcha, cubriendo esta convocatoria, algunos hombres también acompañando, también marchando a la par de las mujeres que se estuvieron movilizando. Y hablamos esta tarde, en la previa de la marcha, con mujeres que pertenecen a diferentes espacios, contándonos sobre las diferentes demandas, las diferentes consignas en el marco de esta marcha. Bueno, la principal, ustedes creo que la relataban recién, tiene que ver con la deuda, la deuda es con nosotras, que la paguen los que la fugaron, esta es la principal consigna en el marco de esta marcha por el Día Internacional de la Mujer, pidiendo que el Gobierno Nacional priorice las demandas que hay con el colectivo feminista, con todas las mujeres, antes del pago a la deuda al fondo, por la deuda. Si les parece, si te parece, Vale, compartimos lo que sucedía esta tarde, en la previa de la marcha, con las consignas en el marco de este Día Internacional de la Mujer. La verdad que hoy con mucha emoción y siempre también un sano orgullo de pertenecer al sector femenino de nuestro país, que siempre ha estado a la par de las luchas, de los logros para un mejor vivir, desde el comienzo de las historias. Así que estar aquí con la gente joven y poder también después volver a cada hogar y transmitir esto que sentimos cuando nos juntamos. Me considero una de las viejas luchadoras de los derechos de la mujer y porque lo vengo haciendo hace añares y porque hoy es un placer inmenso ver tanta juventud reunida luchando por los derechos nuestros. Las demandas más urgentes creo que tienen que ver con la violencia que se sufre, básicamente, con el accionar que no pasa nada en el sistema judicial. O sea, acceder a justicia es imposible, realmente es imposible hoy en día. Bueno, todavía falta que se visibilice el trabajo de cuidado, que se reconozca todo lo que hicimos mujeres y disidencias durante la pandemia, que haya una devolución social, un reconocimiento social, tanto como económico. Lo digo siempre y lo voy a repetir ahora. El Producto Bruto Interno está encabezado por la labor de cuidado y atrás viene en industria y comercio, que durante la pandemia una cuarta parte de ese Producto Bruto Interno fue por el rol de cuidado. Hay opresiones que nos atraviesan eternamente, pero bueno, en los contextos siempre nos van marcando como algo para resaltar y este año es el colonialismo económico de los grupos transnacionales como el FMI o la OTAN, que es lo mismo, que sostienen la miseria de los pueblos oprimidos, como también las guerras. Entonces consideramos que la deuda siempre ha sido con nosotras y nosotres y en momentos de crisis siempre son nuestras cuerpas las que van a terminar pagando en mayor medida las crisis. Es absolutamente necesario desarmar y desarticular aquellas pilares que se han formado sobre los cuerpos de las mujeres y particularmente en este territorio, sobre los cuerpos de las mujeres mapuches. Muchas de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres salieron raptadas de las comunidades para servir a los ricos en ciudades como esta. Por todas las murras, marchando en reforma, por todas las compas, peleando en sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas. Bueno, estábamos viendo, Flavia, y escuchando, obviamente, distintas expresiones que vos registraste durante toda la tarde. Bueno, también lo que mencionabas recién, este año la consigna está atravesada por lo económico, teniendo en cuenta la crisis del país, la crisis económica, el repago de la deuda externa. Pero por otra parte, también, hoy lo hablábamos con las integrantes de la Casa del Encuentro, Argentina tiene muchísimas leyes que se pueden aplicar. Lo que hace falta también es presupuesto. El Ministerio de Género y Diversidad de la Nación tiene un presupuesto millonario. Claro, eso, ¿no? Porque critican esto, pero tienen un presupuesto muy grande, ¿no? Bueno, hay que ver cuánto de esto se aplica a políticas de contención, sobre todo a aquellas que son víctimas de violencia de género, a aquellas mujeres que hoy están saliendo a la calle, las que pueden y las que no, por supuesto, estarán allí esperando a ver el resultado de todo esto que tiene que ver con la reivindicación de derechos y también de equidades para con las mujeres. Bien, Flavia, estamos cerrando el móvil, excelente, ahí todo el trabajo. Al cual, vale. Sí. No los estoy escuchando bien, chicos, pero bueno, como decían ustedes, las demandas son varias, quizás la más importante es lo que decían hace un rato, ¿no? El cese de la violencia machista, recién escuchaba, Vale, que hablaba de los datos de Casa del Encuentro. También se conocieron recientemente los datos del observatorio, ahora que sí nos ven, sí que dan cuenta de que lamentablemente han sucedido 52 femicidios en lo que va de este 2022 aquí en Argentina. Una mujer es asesinada cada 28 horas aquí en el país, son datos realmente alarmantes. Otra de las consignas, justamente ahora las chicas que están realizando esta intervención aquí en Plaza San Martín, están hablando de las consignas en el marco de este 8M, hablando también del pleno funcionamiento de la ley que se sancionó hace muy poco en el país, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, el pleno funcionamiento de la ESI, la educación sexual integral en todos los sistemas educativos. También se está pidiendo, otra de las consignas tiene que ver con la sanción de la ley por tierra, techo y trabajo, también la ley en emergencia en casos de violencia de género, otra de las grandes demandas en el marco de este Día Internacional de la Mujer.